Música Chavalos pues aquí andamos haciendo un nuevo video Y resulta que pues andamos Surtiendo esta carreta Algunas personas ya conocen Esta historia Algunas no pero pues miren ahorita le vamos a contar Vamos a platicar con mi compa Philly Philly saludos aquí anda mi compa Philly Philly pues es una persona Que es discapacitada Y a esta moto Se le adaptó lo que es esta Armazón para que el pudiera Vender entonces esta carreta Pues queremos que salga a las calles de Ville Juárez y que todos ustedes lo apoyen Para que venda todo su producto Este producto fue Donación de algunas personas de aquí de Ville Juárez de unos seguidores Y pues de algunos comerciantes Entonces yo darle las gracias a Mariscos Nevares que nos ayudó Para lograr hacer Todo esto no, también al Hotel Coric que se encuentra ahí En el centro de Ville Juárez, compa saludazo Muchas gracias por ayudarnos A surtir lo que es la carreta de mi compa Philly A Caín Rascón A Sergio Torres También mi amigo Sergio Torres Se puso guapo ahí Y pues miren ahí está Ahí está surtido ya lo que es la carreta Entonces ahorita le vamos a platicar Un poquito la historia Que mi compa Philly se las cuente Para que pues ustedes Sepan de que se trata Todo este video Para que le ayuden ahí Cuando lo vean en la calle Y le compren su producto Ahí está miren Ahí está el armazón Ese armazón ¿Quién lo hizo compa? Toy El Toy dice Toy se la aventó El Toy dice ¿Y quién es el Toy? Pues el Toy es mi suegro Resulta que él es primo De Juanita De mi esposa Entonces Él venía pues a A ratos así Para que le adaptara Lo que es este cajón Pues con los proyectos Con más adelante De vender cosas ¿No compa? Así es Y resulta pues que Ya lo hicieron y todo Pero pues ahora nosotros Le ayudamos a lo que es A surtirlo No compa pues Hay que platicarle Un poquito a la gente De un poquito De su historia Para que conozca De qué se trata Todo este video Pues aquí en Villafuárez Ya no había trabajo Entonces tuve que ir A Tepic A Bunca de Trabajo Ahí hay Ahí hay chamba De ¿Cómo se llama? De Cobrador De Cobrador Ajá Y ahí entonces Ya entré hasta Bajar de Cobrador Cuando me mandaron A Cobrador Ajá Iba En una cuba Se me atravesó Un carro Y me descontrole Entonces me iba Ahí para un barranco Y yo me tiré Y caía En unas piedras Y así estoy ahorita En una silla de ruedas No te fracturaste Fili No Pero te desgarraste Todos los tendones Y todo eso Los tendones Se quedaron Hecho bola Total que te aventaste Un año Me acuerdo Por allá Más o menos Un año En cama Allá en Nayarit Que no te podía Ni trasladar Para acá Me acuerdo Que Pues sí Es bastante tiempo Te aventaste así Gracias a Dios Por ahorita ya Tienes movilidad En las manos Ya Con las terapias Que has hecho Pues ya mueves Las manos Ya te mueves Un poquito más Ya te puedes subir Incluso a la moto Esa moto Que estamos viendo ahí En esa moto Mi amigo Fili Aquí andaba En Villajuares Él andaba En esta moto Si la ven Pues es como Una 150 Yo creo Un evento 150 Bastante potencia Entonces Él se va A Nayarit Y estando en Nayarit Le ofrecen Trabajo de cobrador De cobrador Entonces Él agarra El trabajo de cobrador Porque dice Pues bueno Yo sé andar en moto Pero lo que no sabía Mi compa Que allá Las curvas Y los Los barrancos Está muy feo ¿No compa? Así es Está muy feo Y en una de las curvas Pues me descontole Y ya no fue la misma Ya no fue la misma No Pues ya me iba al barranco Y me tiré Y caía viola En las piedras Y eso fue lo malo Si estuviera parejo A lo mejor Si me fuera salvado No estuviera así tan Pero gracias a Dios Pero gracias a Dios Está vivo Gracias a Dios Está vivo Así es Este Y pues Estando aquí Mi suegro Que es Don Toy Está platicando Él hizo este armazón Que estamos viendo ahí Él hizo este armazón Para pues A futuro No era Es más Suspienso Poder sostenerte A medio de ventas De hacer ventas Ahí no En la carreta Esta Así es Porque pues ya No va a ser la misma Ya no voy a poder trabajar El campo Ni 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 A mi compa Philly la está sufriendo Bastantes personas, entonces Gracias a los patrocinadores Philly que nos ayudaron Ahí A surtirla, tal vez no es mucho Pero con eso vamos a empezar y vas a ver Que vas a duplicar el dinero Gracias a Dios Ahí está compa Vamos a darle seguimiento, mañana a ver si te grabo Cuando andes vendiendo, mañana hay una cabalgata Recuerden que hay una cabalgata mañana, domingo 4 de agosto Aquí en Villajuares Mi compa Josecina Algar, saludazos a él Y a todos los caballerangos Que andan organizando esta cabalgata Pues mañana pues te invito compa para que vayas Y vendas ahí también Hay que ir a vender ahí, ahí te quiero ver Andele pues Compa pues ahí estamos Vamos a terminar de acomodar aquí todos los dulces Porque nos falta mucho por empacar todavía Y pues ahí les encargamos Al Philly, si lo ven en la calle Pues cómprenle algo Saludos compa, estamos pendientes Bye Woo Woo